Un Masterclass es una clase intensiva donde explico temas puntuales profundizándolos un poco. Mayormente este tipo de eventos se realizan en espacios reducidos, como máximo 20 personas, y tiene una duración promedio entre 2 y 4 horas con un breve receso de descanso. Si tenés alguna sala o un estudio de grabación y querés contactarte conmigo, no dudes en comunicarte a través de mis redes sociales. Muchas gracias. Gracias.